Bienvenido al planeta Tierra y a mi review de este poco F2 Pro tras usarlo como mi teléfono personal y si quieres conocer lo bueno y lo malo de este teléfono has abierto el vídeo correcto. Aunque este sea el teléfono más barato con el procesador más potente de la actualidad, este Snapdragon 865, lo cierto es que este teléfono no es ni mucho menos barato. Aquí te dejo sus precios en diferentes monedas para que te hagas una idea, en sus dos versiones de 128 GB de almacenamiento junto con 6 GB de RAM, que es la que tengo yo, y la de 256 GB más 8 GB de memoria RAM. Luego hay una curiosidad que te voy a mencionar, en cualquier caso sí, encontrarle competencia a este teléfono en este rango de precio es complicado, de hecho hay algunas marcas que no venden en todos los países como Realme con este X50 Pro o OnePlus con el OnePlus 7T, que también son opciones a tener en cuenta en este rango de precio, sin embargo por ejemplo en todos los países donde esas marcas no venden de forma local, la única competencia que se te puede ocurrir son algunos teléfonos de 2019 que han ido bajando de precio, como por ejemplo este Huawei P30 Pro, el cual por cierto sí que tenía Google Play. Dentro de la propia Xiaomi, este Pocophone queda embutido en un rango de precio entre los Xiaomi Mi Note 10, como este Mi Note 10 Lite, que será la próxima review que te encontrarás aquí en el canal, y por encima ya un rango de precio bastante superior tenemos los Mi 10 y Mi 10 Pro. Y ahora que ya tienes el contexto, vamos con el tema serio, lo bueno y lo malo, empezamos con los 5 detalles que sí que me han gustado. Número 1, su batería. Esta batería de 4700 mAh ya pintaba bastante bien y queda confirmado, aquí te empiezo a dejar ya las capturas de pantalla que me ha estado dando estos días, la más representativa es esta, el día que estuve más cerca de agotarla, ya veis que tras 8 horas y 10 minutos de pantalla quedaba un 6% de batería restante, camino a 6 horas y media, y ojo, esto ha sido siempre con la pantalla Always On Display activada todos estos días, si se desactívala, sube por ahí otros 20 minutitos extras, podría llegar a rozar las 9 horas. ¿Qué otros resultados me dio estos días? Pues tras 3 horas y cuarto quedaba un 57% de batería restante, otra tras 3 horas 50, 49, otra tras 3 horas 46, 55% de batería restante, y este día que también le metí bastante caña, tras 5 horas y 11 minutos, que es un uso muy en la media, pues quedaba un 41% de batería restante. Son resultados excelentes, aunque también es verdad que muchos Xiaomi anteriores con 4000 mAh ya daban estos resultados de batería, y aquí no tenemos 90 o 120 Hz, se podría haber esperado más, pero a la práctica sigue siendo una batería que es misión imposible agotarla en un día. Dos, su diseño, y es que mientras a día de hoy todos los móviles se ven exactamente tal que así, este apuesta por una zona circular que a la vez recuerda muchísimo al de este OnePlus 7T, sin embargo es muy único dentro de lo que cabe, pero más único es esta parte frontal, y es que todos los móviles con los que lo vas a comparar cuentan o con un notch, o muy probablemente un agujero de pantalla, incluso dos, y esto no es subjetivo, gana el Pocophone. Número 3, el rendimiento. No es ninguna sorpresa que con el procesador más potente esto funcione de forma muy fluida, ahora estoy jugando con los gráficos en calidad máxima, y los tiempos de carga en cualquier cosa que hagas, pues obviamente es de lo más corto que existe en el mundo Android, hacemos transición hacia el home y ahí estamos, abrimos Instagram, abrimos Twitter, sígueme en Twitter, por cierto si aún no lo has hecho, volvemos al Call of Duty, esto funciona muy bien, también contamos con la GPU Adreno 650, y como curiosidad interesante, la versión de 6 GB de RAM cuenta con RAM LP DDR4X, que es la habitual de la gama alta, sin embargo la versión de 8 GB de memoria RAM cuenta con RAM LP DDR5, la cual es la, ah mierda, la de última generación. 4, su pantalla, es plana, que es mejor que curva, así que guay, no tiene agujeros ni hostias, así que guay, resolución Full HD, que es la correcta, así que guay, AMOLED, que es la correcta, guay, mal, porque no tiene los 90 Hz, sin embargo es un panel que se ve muy muy bien, los colores, y además es de los que tienen más posibilidades de personalización, no solo a esta típica bolita de colores o un par de modos extra, sino que si entras aquí dentro de los ajustes avanzados, no solo incorporas pues algunos modos extra, sino que por aquí puedes personalizar de una forma brutalmente precisa el nivel de saturación, valor, contraste, gama, para ponerlo como quieras. Y número 5, la cantidad de extras que incorpora, contamos con emisor de infrarrojos para controlar la tele, o el televisor, contamos también con conectividad NFC, el jack de auriculares, e incluso conectividad 5G. Llegado a este punto en las reviews, todo suena muy maravilloso, pero espérate porque vamos con los 5 detalles que no me han gustado. El número 1, no me ha afectado tanto a mí, pero sé que a mucha gente sí le va a afectar, es el peso. Yo porque ya estoy acostumbrado a todo, pero son ni más ni menos que 222 gramos, con el protector de pantalla incluido, el que venía en la caja, si lo quito parece que no, pero bajo un par de gramillos. En cualquier caso es un móvil bastante más pesado de lo que estás acostumbrado. Número 2, desbloquear este teléfono. Tampoco voy a decir que es un drama, pero a día de hoy todos los móviles de este rango de precio, o más baratos también, te los puedes levantar y no solo se activa la pantalla, sino que el reconocimiento facial te activa automáticamente y te mete dentro sin tocar nada. Aquí no lo hace al tener el sistema retráctil para no meterle aquí una carga bestial. Sí que puedes tirar el dedo para arriba y saldrá la cámara retráctil y te va a reconocer, pero para usar en el día a día no es algo que recomiende porque estamos sobrecargando el sistema motorizado. A la práctica en este móvil el tema facial yo lo descartaría y tiramos únicamente a través de sensor de huellas en pantalla, el cual está en una altura bastante más alta a lo que estamos acostumbrados, incluso en otros Xiaomi pues suele estar siempre aquí tras dos días ya sí que la clavas más y bueno, como sensor de huellas en realidad es relativamente rápido, hay de más rápidos y al ser óptico, es decir, que sí o sí se va a tener que iluminar aquí esta bolita blanca que esto por la noche pues te deja un poco ciego, sin embargo, es el método para desbloquearlo. Tres, este ya lo he mencionado, su pantalla es de los tradicionales 60 Hz, es decir, 60 imágenes máximas cada segundo, en vez de los 90 Hz que ya nos dan pues varios móviles en este rango de precios, si bien pues serán inferiores en algunas otras cosas por supuesto, pero yo más que el peso o otras cositas, yo le metería la pantalla de 90 Hz porque una vez ya las has probado, no quieres volver a 60, si bien si nunca lo has probado pues lo vas a notar como tu teléfono actual, pero tienes que saber que hay otros móviles que te darán esa sensación de fluidez superior. Cuatro, sus ausencias, más allá de que no cuenta con microSD, si bien con 128 GB de base yo creo que ya es suficiente, aunque se le puede considerar un gama alta por su procesador, no tiene tres cosas premium, ya las vimos en el unboxing, ni la resistencia al agua, ni los altavoces duales solamente aquí abajo, ni tampoco la carga inalámbrica. Y número cinco, como todos los Xiaomi's, al activar esta interfaz de gestos, que funciona muy bien, pero cuál es el problema, que el teclado parte de aquí abajo, lo puedes hacer un poco más alto o más bajo, pero los botones de espacio, coma y punto, siempre quedarán aquí debajo, mientras que otras marcas incorporan este espacio que parece una chorrada, pero hace que no tengas que acabar escribiendo aquí debajo, lo cual no es tan cómodo. Bueno, continuamos con un punto súper interesante, con cosas buenas y malas, como es sus cámaras, pero antes de nada, si aún no te has enterado, tienes que saber que estoy regalando de forma internacional, este súper teléfono gaming, el Red Magic 5G, que en realidad también es competencia del Pocophone, si bien con objetivos diferentes obvios, y si te lo quieres ganar, solo tienes que suscribirte al canal, y activar la campanita, y en la información te encontrarás más info sobre el sorteo. Y ahora sí, turno de sus cámaras, y aquí hay cosas buenas y malas a comentar, para empezar tenemos una cámara principal trasera de 64 megapíxeles, como en muchos casos, pues las fotografías por defecto se hacen a 16 megapíxeles, se puede activar el modo 64 megapíxeles, pero por lo general no merece la pena, tenemos apertura f1.89, lo cual realmente no es un sensor tan luminoso, y que va acompañado de un gran angular de 13 megapíxeles, apertura f2.4, y un ángulo de 123 grados bastante abierto, y luego tenemos los dos sensores tirando a inútiles, el macro, que el cual es de 5 megapíxeles, y hace un pequeño zoom óptico, pero solo para enfocar cosas de cerca, el cual aprovecho para comentar ya, puede captar mucho detalle, pero la zona enfocada es muy pequeña, con lo cual cuando la clavas, por ejemplo en estos flashes LED, que son súper pequeños, se ve más detalle del que yo puedo captar con mis ojos en la vida real, pero otras cosas como estas flores, que con el viento se movían mínimamente, se me complicó bastante, para conseguir que estuviese bien definido. Y finalmente la cuarta cámara, es el sensor de profundidad para el modo retrato, el cual es de 2 megapíxeles, y bueno, pues hace correctamente su función. A este pack de cámaras, más que añadirle un zoom óptico, no lo veo tan necesario, por ejemplo esta fotografía es el zoom 2x, y se ve como un zoom óptico a la vida real, es decir, es difícil notar las diferencias, salvo si te vas mucho más allá, en este caso, pues si activamos el zoom 5x o 10x, claro que se ve que hay menor nitidez, que otros móviles, con buenos zoom ópticos, sin embargo, más que añadirle un zoom óptico, yo le añadiría estabilización óptica, a la cámara principal, que es la que se utiliza, para el 99% de las fotos. Esta semana, solo pude salir de casa un par de días, y hacía un día de mierda, con el cielo gris, y no ayuda mucho, para que las fotos se vean bonitas, pero bueno, en realidad son cámaras que están en la media, claramente, pues este no es el punto más favorable del dispositivo, y si pasamos a la noche, hay cierto contraste entre el modo automático, y el modo noche, el modo noche, no solo hace que las zonas oscuras se vean mejor, sino que también controla mejor, bastante mejor, las luces de farolas, ya no se ven pues absolutamente quemadas, sino que cuando activamos el modo noche, pues se suelen ver bastante mejor. De la misma forma que el Mi 9T Pro, y el Pocophone F1, tiene toda la pinta, que si le metes la Gcam a este teléfono, cuando esté disponible, va a ser capaz de hacer auténticos fotones, y si pasamos a la cámara frontal, la pop-up, esta es de 20 megapíxeles, la cual realmente, es que claro, estos días con la luz que ha hecho, pues tampoco luce mucho, sin embargo, el nivel de detalle es correcto, y a la práctica, son cámaras que no sobresalen en absoluto, y menos dentro de las gamas altas premium, sin embargo, tampoco pienses que son malas, son buenas, bastante mejor que tu teléfono actual, probablemente, y cumplen con creces. Sobre su audio, cosas buenas y malas también, y hemos visto la parte mala, que es que no tiene altavoces duales, que hubiese estado bien, pero no, solamente aquí debajo, la parte positiva, es que este altavoz, ya lo vimos, ya veis, suena bastante potente, y si que si se tapa, por supuesto, se va a la shit, sin embargo, lo cierto, es que al estar en esta zona, digamos, la derecha, que es la correcta, al jugar, digamos, que el dedo nunca llega a taparla, así que tampoco es algo que suele ocurrir. Y por el otro lado, para escuchar la música con cascos, es punto positivo, tanto porque tenemos jack de auriculares, como porque tenemos también hi-res audio, esto significa, necesitas también unos cascos buenos, para llegar a notar la diferencia, sin embargo, pues es mayor nitidez de sonido, y si escuchas la música, con auriculares Bluetooth, cuenta con aptx HD, la cual básicamente es un estándar, para la conexión Bluetooth, que siempre hay una pérdida de calidad, pues para que sea la mínima posible. Y vamos con las conclusiones por aquí. Bueno, primero de todo, este Poco F2 Pro, me lo ha enviado a la tienda, tu xiaomi.es, cuyo enlace es el que te encontrarás, aquí debajo en la descripción de este vídeo, no lo he comentado, pero está en cuatro colores disponibles, este que tengo yo, quizás es el más elegante, también un poco el más soso, o aburrido, ¿no? Este gris, el cual la verdad es que está bastante bonito, se le marcan las huellas, eso sí, al color blanco, eso no le va a ocurrir, esos tienen los cristales blancos, y luego está en un verde, y en un lira también bastante chulos. ¿Cuáles son mis conclusiones con este Poco F2 Pro? Pues que efectivamente, respecto al Mi 9T Pro, que es el que se podría entender como su antecesor, en calidad precio es algo inferior, claro que tiene conectividad 5G, mejor procesador, bla, 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 pero a la práctica, la sensación que transmite en el uso, no es tan diferente, y lo digo tal cual, si bien el Mi 9T Pro ya no está a la venta, en casi ningún lado, con lo cual sí, parece que todas las marcas este año, han tenido una subida de precios, sin embargo, ante la pregunta de si es buena opción, la respuesta es que sí, y es que no solo es el Snapdragon 865 más barato, sino que quizás lo más interesante, es que no falla en ningún apartado general, no es que tenga algún, yo qué sé yo, los S20, la batería no te dura el día, este es un móvil que cumple, si sabes lo bueno y lo malo que tiene, pues no te llevas ninguna sorpresa, también es cierto de que su competencia, es bastante dura, mismamente este Realme X50 Pro, pues depende bastante de lo que se busque, hay quien verá esto y dirá, uy que feo, no lo quiero, también es cierto de que en batería, o no tiene jack de auriculares, sin embargo, sí que tiene los 90 Hz, por supuesto, depende mucho de lo que se busque, esa marca tampoco está en todos los países, este Pocophone, es buena opción, la respuesta es que sí, déjame tu opinión aquí debajo, ya sea buena o mala, en la sección de los comentarios, yo os estaré leyendo a todos, y respondiendo a los máximos posibles, si has llegado hasta esta parte del vídeo, y aún no estás suscrito a la comunidad ProAndroid, no sé qué haces con tu vida, es un buen momento, haz lo que quieras, pero si te gusta la tecnología, creo que puede ser interesante, y activar la campanita, para no perderte los últimos vídeos de tecnología, y por supuesto, dale like, y ya no sé qué más decir, buenas noches. ¡Gracias!